que son 10, 10 personas que han salido positivas con la variante del coronavirus Delta y una de ellas, Delta Plus. Aquí obviamente hay que explicar de que según los médicos y científicos, esta variante es más contagiosa y más letal. De allí que obviamente hay que cuidarnos mucho más, no hay que bajar las medidas de bioseguridad ni relajarnos, como dijo el coronel Juan Zapata, que es el director nacional del ECU 911 y presidente del COE. Por ahora no está previsto presentar ninguna petición de restricciones o un aislamiento total, pero obviamente el pedido es que todos nos cuidemos. Amigos, son las 3 horas con 31 minutos, vamos a cambiar de tema. Atención, la policía detuvo a un sujeto que intentaba ingresar armas de fuego y municiones a la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Es la segunda persona detenida en menos de un mes por este mismo motivo. A finales de junio fue capturado un hombre que quiso ingresar a la cárcel con solas de videojuego y explosivos. Eran cerca de las 5 de la madrugada de este lunes cuando agentes de la policía se percataron de un movimiento inusual en las afueras de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Se trataba de un sujeto que intentaba ingresar al lugar por una de las mallas. Rápidamente se dio la alarma, por lo que el sospechoso fue capturado. Se percataron en vista de que se acercaban diferentes vehículos haciendo señales de luces, un movimiento inusual alrededor del centro carcelario. Es por eso que se incrementa el patrullaje en dicho momento, en dicha hora, y por eso logran la captura de este individuo en el centro carcelario. En poder del detenido se encontraron varias evidencias como armas de grueso calibre y explosivos como si se tratara de un arsenal para una guerra. Son dos armas tipo fusiles de largo alcance, son 1.070 municiones, son tres armas semi-automáticas, un revólver de fabricación artesanal, cuatro granadas con su respectivo sistema de ignición, las cuales están aptamente para su uso. Y con ello creo que, con este trabajo que realizó la institución, creo que evitamos un mal mayor a que se ocurra. Y son justamente estas armas las que se utilizan en los enfrentamientos entre bandas delictivas dentro de las cárceles de nuestro país. El pasado 29 de junio, la policía también impidió el ingreso de objetos prohibidos a la penitenciaría del litoral. Un hombre de nacionalidad venezolana quiso meter armas blanca y de fuego, celulares, botellas de licor, comida enlatada y hasta consolas de videojuego. Los operativos en los alrededores del centro carcelario se han intensificado, según la policía, para acabar con estos hechos que impiden una correcta rehabilitación de los presos. Jorge Siliterama, Noticias.